Yo creo que toda iniciativa que sea para procurar, crear confianza y transparencia en un proceso electoral es buena, es importante. Y nosotros como partido siempre hemos estado dispuestos para participar en eventos que puedan contribuir a crear la tranquilidad, la paz. Y sobre todo, cuando se trata de elecciones, que se garanticen que sea un proceso transparente, libre, justo, democrático, como debe ser, es una democracia consolidada como la de la Argentina. Los estudiantes llegan el sábado, ellos pasaron la cuarentena ya en Ucrania, y se sometieron luego a todos los exámenes rigurosos. Ellos están totalmente bien, así lo estaban, salieron de China también, y lo esperamos el sábado, gracias a Dios ya, para unirlo a su familia que están también esperando. Bueno, si él no lo sabía, estaba votado hace seis años ya, ya que a nosotros al contrario, eso es en nada entera la situación del Partido Revolucionario Dominicano.